¿Qué es la Policía de la Policía? ¿Qué es la Policía de la Policía? Es muy bueno para que las familias nicaragüenses no sufran ni tengan dolor por muerte de sus familiares. Es parte de la valoración que tienen conductores sobre el trabajo preventivo y operativo que viene desarrollando la Policía Nacional de cara a la seguridad vial. Si el ciudadano apoya estos planes tendremos éxito. Que el ciudadano entienda que vale su vida, que su familia lo espera, que respete la ley, que no puede conducir en estado de ebriedad, lo prohíbe la ley, que no puede conducir de manera temeraria, que no puede ir a exceso de velocidad, que tiene que utilizar el cinturón de seguridad, que tiene que utilizar el que va en una moto, tiene que ir con su casco protector y el acompañante también. Las recomendaciones que hacemos de reflexión. Incrementar la presencia policial y ser más rigurosos en la aplicación de la ley debe ser una medida que deben de aplicar los agentes, según criterio de los conductores. En los últimos días sí he visto muy buena presencia, me gustaría que fuese a todas las horas, no solamente en ciertos periodos, sino que por ejemplo, esta carretera sur en la noche es increíble, aquí como manejan, entonces sería bien que también se inclemente el programa a esa hora. Pues está bien, pero que siempre lo hicieran cada vez y cuando, porque a veces uno tiene un problema y brillan por su ausencia los policías, a veces mire, se parquean mal, están mal parqueados y los policías como casi nada. Entonces es bueno que la policía siempre esté atenta y que digamos haga un cara al pueblo con nosotros los ciudadanos, sobre todo los que somos los obreros del volante que tenemos muchos problemas. La gente que pone en peligro la seguridad de otro no camina de noche, no anda después de las 10 de la noche ni de medianoche, en el transcurso del día andan tomando y andan manejando, entonces si lo hicieran en el transcurso del día más seguido sería bueno. Los planes operativos y las acciones de sensibilización seguirán promoviéndose a fin de que las y los usuarios de las vías vayan creando una cultura vía responsable en protección de su propia seguridad. Gracias.